Número 4, Número 4, cortita. Enfrentémosle al tiro y ahí comentamos las dos. Cuál es la tuya? Sweet, sweet, audaces. Si hay una serie de abogados... Ah, sweet, trajes. Si sé cuál es, pero no he visto nada, no sé quién actúa, no, nada de nada. De la... Puta, ¿tienes ningún problema aquí? Explícame, por favor, yo sé que a ti te gusta, eres Mr. Spoiler, yo sé que lo eres, pero por favor háblame, sweet, sin un spoiler. Ah, ponte tu super lente de spoiler, pero por favor háblame, sweet, sin tirarme un spoiler, porque me gustaría verla, ¿ya? Ahora viene en homenaje a un gallo que siguen en TikTok, que me recomiendan muy, pero película muy buena que se llama Spoiler. Me encanta con eso. Que la grita, la grita, ya. Sí, dice así, Spoiler, ya. Ah, sweet es básicamente un staff de abogados, que son los hijos de puta. Es muy interesante. Ah, ¿como abogado de Ruiz de Abogado? Sí, es como, y me voy a anticipar un poco a una de las series que me gusta, que lleva, no es para encima, es como todo lo complejo. La serie se trata inicialmente, bueno, son ocho temporales, que es las cinco hasta que me cortaron Netflix, por eso que, auspiciadores, suscríbanse. Ah, sí, 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 Netflix, nuestro, el mejor auspiciador que tenemos. Gracias, Netflix, por auspiciar este programa. Gracias a Netflix, Amazon, HBO y Disney Plus, por estar con nosotros. Y a Disney Plus. Eh, ya, sweet, sweet es un staff de abogados, que, eh, eh, ¿cuál es el rollo? Que sé que, como allá está todo hiperregulado, diga un weón, eh, que hay cosas que me identifican un poco, y que pueden ser un poco, eh, no, no muy bien aceptados por la sociedad, pero es como... Uno de los abogados, que es sequísimo, eh, contrata a un gallo, un gallo que no está titulado, pero es lo que es seco. Y es como la gran tara. Entonces, los personajes son, la galla, la dueña del staff, este abogado que es seco, Harry Spector, creo que se llama, está el, 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 el chico que es seco, que, con el que trabaja, Donna, que es la secretaria. ¿Cachai? Esos son los personajes, pero lo que es seco, de repente el loco le dijo, oye, está que insisto, así ya lo tiene. Estamos hablando de un nivel, ¿cachai? Me imagino que de un nivel, ¿cachai?, donde el loco, eh, no se permite como mucho el margen de error. Hay un abogado que también, también, también es bueno, ¿cachai?, que es súper inseguro, pero en su, en su rol también es bueno. Y las tramas van, eh, tienen que ver como, eh, se va relacionando con los casos que toman, ¿cachai?, eh, como esos casos, ¿cachai?, eh, afectan a la convivencia del grupo, y como de los gallos se van deshonviendo con respecto a eso, ¿cachai? Entonces, eh, no recuerdo así como un capítulo, como tan, tan bueno, pero, eh, me da mucho para que la gente no entienda que no ha visto así. Sí, bueno, la razón de por qué te gusta, claro, por qué... Sí, lo que pasa es que es como, es que, me voy a auto-spolear, auto-spoilers, que es como... No, 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 no. Sí, 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 que me voy a spolear, eh, que es como Doctor House, que Doctor House, eh, toma, aterrizado con el agua de la ciencia y lo lleva a la vida, ¿cachai?, como el hueón lo vive de verdad. oye, este weón este weón después se va del staff vuelve, uno de los empresarios se comió a la mina del weón y cómo están desarrollando lo que es la lealtad o como, oye yo vengo acá y es como casi Batman el loco tengo todo cubierto y si no aceptas el trato, te vas, te demando te hago cagar, pero más en un plano que es como más creíble, que es como más aterrizado me imagino el problema de la serie es que se va dando un poco vueltas en lo mismo, entonces ya si tú ves casi 5 temporadas y te quedan 4 se va dando vueltas en lo mismo son tan complejas que yo he quedado colgado ya ni siquiera entiendo la cual que estás peleando pero es bastante buena está como el ego, porque a mí no me quieren, en el staff, que está bien loco estamos hablando un poco de las películas para que se entienda la gente, la viste como Steve Jobs que es como, no podéis no podéis tener más gente rock es como su opción a ver el tiro y la weá todo un estrés constante un estrés constante sí, igual tú puedes sí, 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 yo creo que es como realmente como ser un símbolo de las películas de Steve Jobs que hasta aquí es como cuando el loco le dice yo necesito el tipo de letras no, no está yo creo que no es interesante fuera y luego, pero ¿por qué estás aquí? y el loco capaló y se va a mí no me gustan esos y lo escucho le pegaría una pata en los cocos antes de irme no me imagino pero yo me imagino que ustedes se envuelven en un ámbito más que es que es como bueno, si no avanzás ya te avanzó entonces si no te movís bien que hasta ahí está en una alta competencia en la cual por ejemplo ya si te caes un poco te ponen muy lento ya el otro te comió es bastante buena y tiene un símbolo como con Dr. Howe en cuanto a cómo llevan la relación humana y eso no, está bien mi serie cuarta es El Marginal ¿la has visto? oh buena serie te sacaste puta que buena es que está muy bien es que está muy bien El Marginal es que está muy bien a mí me gusta a mí me gusta la tercera oh, yo la tercera ah, no he visto no, no, no buenísima buenísima son son cinco temporadas pero se nota mucho que la serie original era hasta la tercera se cerraba muy bien hasta la tercera y las dos últimas la alargaron pero la alargaron bien alargaron sí tiene mucha es que hay muchas muy sorprendentes muy buenas que no es sólo de serie argentina no, no es un weón que aporta a las series del mundo que chai porque de hecho de hecho parte parte con la segunda parte parte con la segunda parte y después va ahí y retrocede la serie el Marginal el Marginal el Marginal el Marginal el Marginal el Marginal